Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 17 de Octubre, San Ignacio de Antioquía Señor, tu palabra que es viva y eficaz, que descubre los pensamientos e intenciones del corazón, sea nuestra fuerza, nuestra luz y nuestro alimento. Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 37 al 41 En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, Ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior, no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Es muy interesante la actitud que Jesús adopta ante los fariseos. Acepta las invitaciones a comer, pero no se deja atrapar por sus redes de hipocresía. Puede estar muy cerca de ellos y compartir con ellos todo lo que le ofrecen y hacerlo sinceramente. Pero al mismo tiempo, sentirse plenamente libre para manifestar sus convicciones. ¿Sentarse a la mesa sin lavarse las manos? Quizás a nosotros se nos ocurriría que sería falta de higiene. Pero los fariseos van mucho más allá. No se trata de que las manos estén sucias, sino que las consideran impuras. ¿Pero cómo está el corazón? Esto no les preocupa. A nosotros nos sucede con mucha frecuencia esto mismo. Somos capaces de detectar las más pequeñas minucias y tragarnos limpiamente los más gruesos problemas como si no hubiera acontecido nada. Hipocresía. Palabra que suena dura y que todos rechazamos. Pero actitud que asumimos constantemente en nuestras relaciones. No se trata de ser cínico e ir por el mundo lanzando insultos y ofensas en aras de una supuesta sinceridad. No, la hipocresía no está reñida con el cinismo, sino con la verdad y la honestidad. Podremos equivocarnos, es cierto, pero una cosa es una equivocación que a cualquiera nos pasa y otra a llevar una vida doble, exigir una cosa y vivir otra. Decir que estamos luchando por unos ideales y en realidad estar persiguiendo nuestros propios propósitos. Desgraciadamente, en muchos ámbitos sociales, políticos y aún religiosos, nos importa más lo que dicen y opinan los demás, el quedar bien, aparentar, pero finalmente estar engañando. La imagen de la limpieza del vaso es más que elocuente, se purifica el exterior, pero el interior está lleno de robos y maldad. La solución que Cristo propone va mucho más allá de lo que la apariencia sugiere. No propone la limosna que acalla y tranquiliza la conciencia, sino una verdadera participación de nuestros bienes y de nuestras personas en favor de los necesitados. Sólo cuando se tiene el corazón libre, se es capaz de dar nuestro tiempo, nuestra persona, nuestras posesiones a favor de los hermanos. Entonces, la religiosidad tiene un sentido. Se puede ofrecer el sacrificio porque estamos siendo coherentes con la ofrenda que presentamos y con la vida que vivimos. ¿Nos llamará Cristo también a nosotros hipócritas? ¿Qué tendremos que cambiar? El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.